saludos amigos estamos acá en el estadio santana de la ciudad de nandaime venimos a lanzar nuestro globo nuestro globo de la familia flores montenegro venimos con maria isabel montenegro mi hermano israel flores ahí lo tenemos venimos a lanzar como de costumbre nuestro globo pidiéndole al señor bendición para nuestra familia y para el mundo ahí tenemos el globo aéreo estático tengo acá por favor vamos a empezar la dictatorial como podrán ver aquí va la dedicatoria ahí dice dios bendice a la familia flores montenegro y al mundo mi firma leonardo flores acá tenemos la dedicatoria nuestro globo aerostático le vamos a encender un poco de calor y se va a ir a las nubes a la estatósfera tráelo para acá vamos a empezar a a preparar el globo y ahí lo tenemos tráelo para acá ven amigos aquí tenemos nuestro globo aerostático este es un globo que va a funcionar a través del calor le vamos a aplicar calor para que el aire dentro del globo sea más liviano y el aire atmosférico y se va a ir hasta el cielo nuestro globo navideño nuestro globo fin de año en el nombre de dios que no funcione les deseo a todos feliz feliz año nuevo acá venimos preparado con nuestro encendedor nombre de dios que funcione tiene que agarrar un poco de aire le explico el procedimiento un poco de aire caliente para que pueda levantarse y ahí está ya está empezando a agarrar un poco de calor no sé si te puede acercar marisa un poco ahí tenemos vean amigos nuestro globo ahí dice familia montenegro flores montenegro aléjate un poco para que él salga y ese es nuestro globo de fin de año de la familia flores montenegro en el nombre de dios que se vaya al cielo le estamos pidiendo al señor mucha bendición solo hay que tener un poco de paciencia él va a agarrar un poco de de aire caliente y va a salir al cielo le pedimos a dios bendición le pedimos salud le pedimos que este año sea un año mejor ahí tenemos nuestro globo aerostático que hoy nosotros lo tomamos como una como una tradición familiar año con año vamos a estar lanzando nuestro globo ya está agarrando un poco de aire caliente el globo amigos les deseo un feliz fin de año en esta noche vieja hoy el último día del año les deseo un año nuevo que todas sus metas se cumplan que se propongan estamos esperando que nuestro globo familiar se eleve hasta el cielo y ahí lo tenemos parece que ya quiere viajar salir ya quiere agarrar un poco de viaje que dios les bendiga que el dios de abraham isaac y jacob les de toda su bendición ya cogió fuego si sigue agarrando fuego pero no ha agarrado viaje todavía vaya maris abel ahí la tenemos es el globo familiar que dios les bendiga amigos un feliz año próspero año nuevo que el dios de abraham isaac y jacob les bendiga se fue toma la cámara se fue se fue toma la cámara se fue tienen que ir dejándolo poco a poco ahí va ahí va para arriba ahí se va déjenlo un poco déjenlo 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 bendito sea dios se fue nuestro globo se fue se fue préstame la cámara allá va allá va nuestro globo allá va en el nombre de dios allá va nuestro globo ahí va en el nombre de dios se fue nuestro globo acercamos la cámara allá va a su fin va por la estatósfera traímos nuestra cámara profesional se nos fue nuestro querido globo vean amigos como se pierde en el cielo va lejos allá va lo tenemos como a un kilómetro que el señor les bendiga allá va nuestro globo ahí va nuestro globo se fue al cielo va la estatósfera ahí va nuestro deseo y va encendido fíjate va encendido va largo largo lejos aquí tenemos mi hermano Israel nuestro vehículo María Isabel mi esposa allá va nuestro globo quiero buscar nuestro globo allá va este globo va como a 1,2,3 kilómetros creo que nuestra cámara todavía lo puede seguir wow allá va nuestro globo va ganando su altura ya va perdiendo altura parece y el papel no lo deja el papel no lo dejó allá va nuestro globo va como a unos 5 kilómetros gracias a Dios amigos se nos fue nuestro globo vamos a seguir tenemos un segundo globo más lo que más que dicen por mayoría voto lo que más más hoy o mañana año nuevo mañana año nuevo mañana ok se nos fue nuestro globo mañana verdad Israel mañana fin de año nosotros vamos a a dejar ir a nuestro próximo globo se nos fue se nos perdió se fue al cielo buenos amigos por parte de mí y de mi familia gracias por habernos acompañado en nuestro desafío en nuestro en nuestro en toda nuestra aventura les deseamos un feliz fin de año le deseamos le deseamos lo mejor pasenla muy bien cuídense protéjanse todavía estamos en pandemia ya inventamos la vacuna gracias a Dios ya la tenemos como médicos sin embargo les digo que en estas reuniones protéjanse utilicen las medidas de seguridad de la organización mundial de la salud compartan en familia piden la protección de Dios cuiden a sus hijos el próximo año esperemos estar acá juntos con ustedes llevándole mucha alegría sirviéndole también de nuestra posición como médico como ministerio de salud siempre seguiré del lado de ustedes del pueblo seguiré del lado de la familia luchando para preservar y cuidar la vida hoy quería compartir con ustedes el lanzamiento de nuestro globo de la familia Flores Montenegro pedimos un pequeño deseo ahí pero más que deseo ya fue un cumplido en nuestra nota del globo que se fue hacia el cielo pusimos Dios bendice a la familia Flores Montenegro y al mundo porque este año que está ya yéndose muriendo fue un año muchas pruebas hubieron incendios forestales murieron muchos koalas muchas especies en peligro de extinción incluyendo los canguros hubieron amenazas de muerte de desastres naturales de huracanes de incendios de matanzas colectivas hubieron muchas colapso de los sistemas de salud el coronaviru apareció como un gran desafío para la humanidad quería decirle que siempre hay una luz una luz al final del túnel y esa luz se llama la esperanza la esperanza que nos da Dios el Dios viviente recuerden de que siempre todo problema tiene una salida yo sabía que el coronaviru no iba a atacar pero sabía que no íbamos a defender y sabíamos que íbamos a vencer y estamos venciendo por favor protéjanse protéjanse porque han nadado demasiado como para terminar muertos en la otra orilla ya la vacuna ya está solamente es cuestión de tiempo solamente es cuestión de tener paciencia para que la vacuna llegue a cada ciudadano ya en muchos países se están empezando a vacunar también se está empezando a vacunar a cada individuo que tenga los criterios para protegerle su vida esa vacuna ya la tenemos Dios la envió para demostrarle una vez a la humanidad que Dios nunca nos deja solo que Él nos ama Él es el todopoderoso Él nos dio la vacuna entonces al final del túnel siempre está esa luz protéjanse cuídense este año va a ser mejor va a haber muchos desafíos pero va a ser mejor porque Dios nos mantuvo con vida y con salud entonces hemos aprendido mucho somos más sabios somos más fuertes somos mejores guerreros ahora el mejor el año 2021 lo vamos a esperar con mayor ansia con mayor benevolencia de parte de la familia Flores Montenegro les deseamos una feliz navidad un feliz fin de año y un feliz año venturoso 2021 que el Dios de Abraham Isaac y Jacob les bendiga gracias